Las instituciones de salud pública se caracterizan por brindar un mal servicio. En la clínica del Issste también se tienen carencias o deficiencias. Al respecto, el delegado de los trabajadores en la unidad, Ramón Jesús González Ortiz, manifestó que en dos turnos hace falta personal de enfermería y médicos. Pues apenas se logra completar el personal porque es lo que realmente hace falta. O sea, ya tenemos la unidad, ya tenemos los equipos, los medicamentos, pero el personal sigue faltando en los distintos turnos. Hay dos turnos nocturnos que no cuentan con personal médico y de enfermería para poder meter cirugías durante la jornada laboral. Constantemente se ha mencionado, se han hecho las reuniones, se han hecho las gestiones por parte de los distintos comités que se forman de la unidad. Y sí, muchas veces son la falta de criterio por parte de la administradora para ciertos manejos. El quirófano, dijo, también presenta deficiencias que no permiten el óptimo funcionamiento. El quirófano aún sigue con algunas fallas, en ocasiones la temperatura no alcanza los grados suficientes de enfriamiento para realizar las intervenciones quirúrgicas, hubo problemas en cuanto a los medicamentos, ya se solventaron, entonces nada más son detalles que todavía siguen faltando. Sin embargo, mencionó que una de las mejoras que tiene son los expedientes de los derechohabientes que se están digitalizando, lo que facilita la atención médica, trámites de incapacidades y surtido de medicamentos. Ya todo va directo al sistema y de ahí pasa a la farmacia o a los distintos departamentos donde debe de llegar. Y eso ya está enlazado a nivel nacional. Ayuda también para que no haya problemas a la hora de entregar la documentación. Ayuda también para que no haya problemas a la política, los diversos del diferentes Mega تع OPS conhece la consolidación y etc.